CrossGolf 2017 para familias diferentes La nueva CrossGolf cuenta con un motor de 1.4 litros turbo con 150 caballos y unos impresionantes 250 Nm de torque que van hacia la caja DSG de 7 cambios la cual la mueve con mucha agilidad Ahora, la CrossGolf con todo el bagaje tecnológico de la alemana no defraudará a aquellos clientes que les guste o necesiten un mayor espacio para su familia sin sacrificar el desempeño de un sedán pero con grandes cualidades Su cajuela comienza en los 620 litros de capacidad y con los respaldos recostados se incrementa hasta los 1.620 litros La seguridad, tanto pasiva como activa, es otro punto a favor ya que comienza con 7 bolsas de aire, incluida la de rodillas para el conductor frenos ABS y todas las asistencias electrónicas que la hacen más segura Llega en dos versiones prácticamente iguales solo cambian en el quemacocos panorámico el resto, como sus acentos Cross en vestiduras y calcomanías exteriores, se mantienen Los precios quedan como sigue 344 mil 900 pesos y 359 mil 900 pesos para la versión con quemacocos Creo que hay que darle una oportunidad a este segmento ya que es un vehículo con gran manejo y sobre todo, se distingue de los demás Ya está en todos los concesionarios de la marca disponible para que soliciten su prueba de manejo y a la parte Código de la marca 1 2 2 2